La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta Él La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y mi Él sale a jugar cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios tendrá bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios Así iniciamos, como cada martes, el momento más espiritual en Buena Noche La Célula Hoy nos ministra la señora Ana Mercedes Tejada, pastora de la iglesia Casa del Rey Sí, buenas noches, bendiciones para todos ustedes Bendiciones para nuestro público también Que está en sintonía con este programa en esta noche Pues esta noche estamos aquí Me acompaña la hermana Guillermina Que es una mujer intercesora de nuestra congregación Pues no quise dejarla Así es Quise traerla en esta noche Pues tenemos una palabra de parte de Dios aquí Para ministrarla Y se encuentra en el Salmo 40 Dice, pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo de la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos Aquí está hablando precisamente El salmista David Donde se encontraba en un momento En un pozo cenagoso En una situación muy crítica En una desesperación Esa desesperación pues Era el pozo Pero en sí no era un pozo físicamente Era un pozo literalmente Porque no era un pozo No era un hoyo que estaba lleno de problemas Y él estaba desesperado Sino que eran los problemas que él tenía Y él así escribe El pozo de la desesperación Pero en ese momento Ese pozo de la desesperación Pues también quería salir Como cualquiera ¿Verdad? Que encuentre Este en un pozo Clamando Ayúdame 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 Y no encuentre Y no encuentre Quien te ayude Pues Ni al Chapulín Colorado ¿Verdad? Y aparte de estar en ese En esa desesperación Pues también estaba En el lodo cenagoso El lodo cenagoso Pues era Una tierra Con agua Como arcillosa Que tú quieres salir Pero no puede Cada vez que intenta salir Pues resbala Y vuelve otra vez Para abajo Para el sitio Es una situación crítica ¿Verdad que sí? Que tú quieras salir Y no pueda Pero en sí En sí no era El pozo No era un pozo de un hoyo Era la situación Que él no encontraba Como salir Le puso el pozo De la desesperación Así muchas veces No hemos encontrado Nosotros ¿Verdad que sí? Amén Yo sé que hay amigos Que en este momento No están viendo Están viendo este programa Que se han encontrado O que posiblemente Estén pasando En este momento Por ese pozo De la desesperación Que puede ser Una crisis familiar Un problema Una crisis en el trabajo Una crisis económica Una crisis de enfermedad De salud Que tú no encuentres ¿Cómo salir de esa situación? Pero que a pesar ¿Verdad mi hermana Guillermina? Que a pesar de la situación Pues hay momentos En que uno se encuentra En ese pozo Así es De la desesperación Amén Que uno dice Dios mío Que tú puedes Tener el dinero Y no te resuelve el dinero Exactamente Es así Que tú tienes las relaciones Y no te resuelven Las relaciones Que tú tienes La influencia Amistad Y tampoco Te resuelven Amén Y qué hacer Entonces En ese momento En ese momento Lo que podemos hacer Es buscar de la presencia Del Señor Ir a la presencia De Dios Donde en Cristo Jesús Tenemos salvación Donde Él tiene la respuesta En momentos de desesperación Donde pensamos Que no tenemos salida Vamos a los pies de Cristo Y podemos ver El obrar de Dios En nuestras vidas Tú sabes que hizo El salmista David El salmista David Dice que clamó Clamó a Jehová Y Él escuchó Clamó Y dice que su oído Estuvo atento Es decir Que cuando tú y yo Clamamos a Dios Los oídos de Dios Están atentos A nuestro clamor Así es Y más que eso También David Hizo Pacientemente Esperó A Jehová Amén Fíjate que no es lo mismo Que decir En Jehová Dice aquí la Biblia Que pacientemente Esperó a Jehová Una cosa es que yo diga Oye yo estoy esperando A Guillermina Yo sé que Guillermina Vendrá por mí Yo espero A Guillermina Y otra cosa es decir Yo espero En Guillermina Cuando yo digo Yo espero en Guillermina Guillermina puede mandar A otra persona O puede decir No yo no voy Para allá Es diferente Decir a Cuando yo digo A A La palabra La vocal Abra Me conecta Y dice Pacientemente Esperé A Jehová Él estaba seguro Que Jehová Iba a aparecer Él estaba seguro Que Jehová Iba a venir Y por él Dijo Mira solamente Jehová Me saca De esta crisis Y es verdad Hemos tenido situaciones Donde no hemos visto Que uno dice Dios mío Pero ni las relaciones Me funcionan Pero Dios mío Ni el dinero Me funciona Amén ¿Qué hacer ¿Qué hacer en ese momento? Hacer lo que hizo El salmista David La más Pacientemente Esperó En Jehová En Jehová Ese es el problema De nosotros No saber esperar De no saber esperar Y es un problema Al no saber esperar Porque ahí vienen Los fracasos Amén Cuando no sabemos esperar Viene el fracaso Y es lo que debemos De evitar ¿Y cómo lo podemos evitar? Esperando Pacientemente En Jehová Y sabe qué pasó Cuando él quería salir De ese lodo cenagoso Y quería Y agarraba Y volvía para abajo Porque es como El lodo cenagoso Es un arcilloso Y tú pones los pies Y baja Y desciende Pero sabe qué pasó Dice que Puso mis pies Sobre su peña Sobre la peña Sus pies La puso sobre la peña La peña le dio estabilidad Qué bueno es tener estabilidad Amén Pero la peña Representa a Jesucristo En Jesucristo Hay estabilidad Amén Quiero decirte que Yo sé Que hay situaciones En la cual Tú no sabes qué hacer Quiero decirte En esta preciosa noche Que Jesucristo Es que te da la estabilidad A cualquier situación A cualquier circunstancia A cualquier crisis En la cual Tú te puedas encontrar Es bueno Para este tiempo De que nos acerquemos Al Señor En confianza Él está presto A escuchar Tu voz Él está presto Él está atento A escuchar tu voz Si tenemos que esperar Pacientemente A Jehová Hoy queremos Tenemos los problemas Y queremos que se resuelvan Inmediatamente Microondas Todo es microondas Todo es rápido Que sea rápido Sí Y todo el mundo anda rápido ¿Verdad? Y quiero que me resuelvan rápido Y Dios dice Bueno Yo te quiero preparar A ti Para ver si tú aprendes A esperar ¿Sabes? Y esperar Mira Y paciente Esperar Y pacientemente Pacientemente Es un fruto Del Espíritu Santo Amén El cual debemos De cultivar Amén Así es que Vamos En este momento Yo sé que hay personas Que están En ese ambiente Desesperado En el pozo Cenagoso Amén Así es En el lodo De la desesperación Están ahí Y para eso Vamos a esperar Vamos a dejar Que tú ores Porque esas personas Hay que decirle Que hay Que Dios Lo puede sacar Que hay salida Hay salida Para ellos también Amén Así es que Vamos a orar Por esas personas ¿Qué te parece? Amén Así es Pastora Así como lo dice La pastora Hay personas Hay amigos Que nos están viendo Ahora en estos momentos Que por una u otra razón Están pasando Por una situación difícil Y te invitamos En esta noche Para que tú Vengas A la presencia Del Señor Y escuche Lo que el Señor Te está diciendo En esta noche A través del Salmo 40 No importa La circunstancia Por la cual Tú estés pasando Padre precioso A ti te adoramos A ti te bendecimos Venimos delante De tu presencia Mi Dios Señor Encontrando Una salida En ti Para que cada amigo Cada televidente Que nos estés viendo Venga en esta hora En esta hora Encuentra una salida Señor No importa Los problemas Que tenga No importa En el pozo Que se encuentre Espíritu Santo De Dios Ven Padre amado Señor Señor con tu gracia Con tu poder Y con tu misericordia Señor Para que cada persona Que en esta hora Se encuentre Viéndonos Señor Se pueda deleitar En tu presencia Y venga A tu presencia Mi Dios Señor Que encuentre En paz Y regocijos En ti Pero sobre todo Señor Que tú lo puedas Sacar Padre amado De ese pozo Cenagoso De esa tristeza De ese dolor Donde tú crees Que no tienes Solución Pero en esta noche Te decimos Que en Cristo Jesús Tú tienes solución Sal de ese pozo Cenagoso Y Dios te levantará Con mano poderosa Que el Señor Te bendiga Te guarde Y te cubra Con la sangre De Cristo Amén Y amén 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 De la gloria De Dios Tendré El descanso Para Mis pies Consumando Mi frío Desaparecerá Descansaré De la gloria De Dios Vendrán Bendición Y abundante Pan Para ti Y para mí Y a quien quiera Venir A la gloria De Dios De la gloria De la gloria Prove Más De la gloria Buenas noches.